Ciertamente, la iniciación venuista es la octava superior de la iniciación del pueblo. Normalmente, el iniciado que ha llegado a la quinta iniciación del pueblo, puede, desde ese momento, entrar a la iniciación venuista. Entonces, comenzaría por la primera venuista, octava superior de la primera del pueblo. Seguiría segunda venuista, octava superior de la segunda del pueblo. Tercera venuista, octava superior de la tercera del pueblo. Cuarta venuista, octava superior de la cuarta del pueblo. Quinta venuista, octava superior de la quinta del pueblo. Ahora continúa con la sexta venusta, séptima venusta y octava venusta. Al llegar a la octava se entra ya al templo de los dos peces nacidos. Se llega a la cumbre, por decirlo así, de la primera montaña, que es la de la iniciación. En cuanto a los mujeres, mis caros hermanos, daré explicación. La mujer también puede recorrer con entera claridad todas las cinco iniciaciones del fuego. Cuando una mujer, y eso es algo que voy a aclarar, de forma plena, ya tiene su cuerpo demasiado gastado, pesado, viejo, cuando ya no puede realizar la gran obra. Y necesita entrar a la venusta. Entonces se le da un nuevo cuerpo, más favorable para el trabajo. Un cuerpo de orden masculino. Ya con ese vehículo, cargado de virilidad, puede de hecho meterse en el trabajo de la venusta. Eso es todo. No así la mujer todavía está fuerte. Joven, si verdaderamente hay logrado llegar a las alturas de la de estado, en una sola reencarnación, también puede entrar a la venusta con ese cuerpo femenino. No sería forzoso en este caso cambiar de vehículo. Con el mismo que tiene, podría entrar en la iniciación venusta. Esto no resulta contradictorio con lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que muchas damas llegan a la quinta iniciación del fuego, están ya muy viejas. Cuando ya tienen que desencarnar. Entonces la gran ley le da un vehículo masculino para que continúe en su trabajo. El caso de la malasquia es un hecho concreto. Es encarnado ya muy anciana. Entonces ahora se le dará un cuerpo masculino para que pueda entrar con energía en la iniciación venusta. Pero le repito, si el cuerpo está joven, si el cuerpo puede soportar las ordalías de la iniciación, si todavía puede transmutar sus energías criadoras, pues también puede lograr la venusta en su presente existencia y con el cuerpo que tiene. Eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!